Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal Y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Modern Warfare 3 Y nada chicos, como estáis viendo en este video Pues os voy a traer la mejor clase de la Latchman Sub Para Modern Warfare 3, para el multijugador Ya que bueno, pues en mi opinión, alguna de las armas de Modern Warfare 2 Son muy buenas para el multijugador de Modern Warfare 3 Y es el caso de la Latchman Sub Un arma que va brutal, como habéis visto en los clips del principio Y si queréis pues ir valiendo de armas Y utilizar también del anterior COD Pues aquí tenéis una muy buena opción, ¿vale? Así que nada, como siempre, pues os voy a explicar En mi opinión, los mejores accesorios para este arma Y nada, espero que os guste Y sobre todo espero que os sirva Vale, comenzamos en el cañón Y bueno, le vamos a meter el F-TAC Para mejorar, como veis, pues la velocidad de las balas El alcance de año y el control de retroceso Además de la precisión desde la cadera Para ayudarnos también un poquito en esas distancias intermedias También mejorando la precisión al apuntar Y también a la hora de utilizarla de cadera Así que un cañón muy completo Que nos va a valer para todas las distancias En cuanto a la copla, le metemos el tope de mano El XRK para mejorar la movilidad El tiempo de esprintado y la velocidad de apuntado En cuanto a la puñadura trasera Reequipamos la Lachaman TCG-10 para aumentar un poquito El control de retroceso Y hacer que el arma, pues sea un radio láser Seguimos mejorando el control de retroceso Ya que es el único punte vil de este arma Ya que nos movemos bastante bien Y apuntamos muy rápido Con la culata La Mer Recoil Para mejorar, como veis, pues tanto el balanceo Como el control de retroceso del arma Y en cuanto al cargador Tenemos 40 y 50 Ya que el de 15, pues creo que es demasiado pequeño Y con el de 40 Vamos a movernos un poquito más rápido Y vamos a tener mayor movilidad Y velocidad de recarga Pero vamos a tener 10 proyectiles menos Así que tenéis esas dos opciones Así que nada, gente Pues aquí tenéis, en mi opinión La mejor clase para la Lachamansu Para el Modern Warfare 3 Como ya sabéis, pues un arma increíble Que bueno, pues al ser una MP5 No vais a tener rivales a distancias cortas Va exactamente igual Que en el multijugador de Modern Warfare 2 Y es raro, pues que no hayan sacado de Modern Warfare 3 Alguna MP5 o algo parecido Así que pues tenemos aquí La de la anterior Modern Warfare Y la verdad que va genial Muy fácil de utilizar Y súper letal, ¿vale? Así que nada, como siempre Pues espero que os haya gustado la clase Espero que os haya servido Déjame en comentarios cualquier cosa Cualquier duda que conteste a todo Y no olvides suscribiros si no lo estáis Adiós